Música Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Desde Monzón, buenos días. Soy Mari Carmen. Nuestro grupo se formó cuando nuestra parroquia pasó a formar parte de la diócesis Barbastro-Monzón, hace 20 años. Colaboramos y participamos en todas las actividades que organiza la delegación. En nombre de todos los miembros Pepita, Maripaz, Jesús, María, Elia, Lourdes, Josefina, María, Alba y Javier. Todos, desde nuestras casas, nos unimos a la celebración de la Semana de Animación Misionera. A través de la oración, pediremos por los misioneros y misioneras para que el Señor les dé la fortaleza y los acompañe siempre en esa misión tan bonita. Id y anunciad el Evangelio a todas las gentes. También, nuestro cariñoso recuerdo a los misioneros, hijos de Monzón, José Luis Puello, José Luis Mumbiela y Cristina Puntos. Un fuerte abrazo para todos. Señor, toma mi vida nueva. Un fuerte abrazo para todos. Ayuda a los misioneros a acompañar a tanta gente que está sufriendo el COVID-19 en los territorios de misión. Ahora, más que nunca, podemos ayudarles. Colabora.